Cafecito acabado de acualar para el chupacabra Sanguchito con todo el hielo Mira, ahí calientito de ropa, chupacabra Aquí, las plumas de onda, está todo el ambiente Bienvenido, él lee, él sabe leer Entonces, es preisito Preisito, preisito Preisito por las esquinas Esto es como entrar a la cueva de un oso en plena actividad Adiós, comandante, comandante, ¿qué es eso? Esto es el frey de leche de cabra al 2% caballo Esto es para excitarlo, para excitarlo ¡Qué grande es, comandante! Ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya entré, comandante Ya entré y coloqué los patos en las debidas esquinas Son dichas esquinas antes mencionadas por ustedes Para que el chupacabra entre 14 de la... Y meta mano y se enferme Porque se va a enfermar ahí Vamos a meter una cervecita, caballo ¡Una cervecita, caballo! ¿Una cervecita? ¿Quién paga? Yo pago ¡Diez cervecitas! Tres cervezas, mamá, ¿sabes? No puede ser más ¡No puede ser más ¡No puede ser más Dios, Dios, Dios! ¡Andrés! ¡No puede serнеaz! ¡Andrés! ¡Eso, mamá! ¡Eso, mamá! ¡Eso, mamá! ¡Eso, mamá! ¡Eso, mamá! ¡Ay, Dios mío! Yo voy a aprovechar, bendito, pero... Yo no entiendo para que... ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡El chupacabra! ¡Ay! ¡El chupacabra! ¡El chupacabra! ¡Se compró a doña Luis y se la mató! ¡La mató! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dos rey! ¡Esto se pega! ¡¿Qué pasó?! ¡El chupacabra lo vi salir de ahí dentro, don rey! ¡Eso, mamá! ¡Eso, mamá! ¡Aguanta aquí! ¡El chupacabra lo cayó! ¡Ah! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡¿Qué pasó?! ¡El chupacabra! ¡Salió de ahí! ¡Tiene que haber atacado a doña Luis! ¡Ah! ¡A mi mujer! ¿Esto se quiere decir que me he quedado vivo? ¡Que he perdido! ¡Que he perdido a mi esposa! ¡Yo tan joven! ¡Ella tan linda! ¡Que se había puesto a dieta! ¡Ah! ¡Eso! ¿Qué ha pasado, Renato? ¡Ven para acá! ¡Espérate, espérate! ¡Esperate! ¡Esperate, espérate! ¡Esperate! ¡Tu te viva! ¡Oye, sí, chicos! ¡No sabes el susto que he pasado! ¡El chupacabra entró! ¡Oye, ve! ¡Y se puso mi rampa de una manera terrible! ¡Y no le gustó la baby doll que yo tenía! ¡Y en el forceo! ¡Se me ha encajado todo! ¡Ven para acá, Renato, para que me ayude! ¡Ay, Dios, es cojo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya a cumplir tu nombre! ¡Vaya! ¡Vaya, comandante! ¡Ah! ¡Pero qué es esto! ¿Qué es esto? Este si es chupacabra de verdad